Bueno, ya habilitamos el living, hablando de entrevistados, hablando de invitados, hablando de gente que recién aterrizó en Catamarca. Estamos con el señor Bruno Agüero, un gran chef de acá de Catamarca. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien cansado del viaje, me imagino. Tremendo. Caminando, hacienda. ¿Cómo estás? Estuviste representándonos en Buenos Aires, en Tecnópolis, en esta gran fiesta que hacen una vez al año, prácticamente ya la están haciendo dos, ahí en este predio ferial, y Catamarca tuvo este fin de semana a full. Este fin de semana estuvimos, sí, en Tecnópolis, pudimos mostrar lo que es parte de nuestra gastronomía, porque tenemos una gastronomía bastante vasta, valga la redundancia. No, la verdad que últimamente es impresionante cómo explotó, no sé si aparejado a qué vos me podrás contar, pero es como que empezaron a resurgir platos que eran típicos, que no se hacían prácticamente, y otros nuevos donde empezaron ustedes, los nuevos cocineros, a poner ingredientes catamarqueños en platos gourmet. Exactamente, es el trabajo que venimos haciendo varios cocineros desde hace un tiempo, y bueno, ahora se están viendo estos frutos, que decís vos, pudiendo darle un poco de potencia a este productor, que lo tenemos por ahí escondido en el interior de la provincia, y conociendo nuevos productos para nosotros, nuevos, para estas generaciones, diríamos, nuevos, pero que tienen una data, una historia mucho más amplia, mucho más larga, ¿no? La verdad que sí, porque tenemos platos típicos de ancestrales, que hoy digo, eh, probé, como si fuera que descubrieron un plato, pero la verdad está bueno, también está bueno. Creo que este resurgir, pues no solamente están saliendo, presentando platos, sino que están saliendo en Televisión Nacional, están transmitiéndose ya estos platos, y creo que ustedes mismos ya están como siendo reconocidos dentro del circuito gastronómico. Exactamente, exactamente, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, trabajar detrás de Bambalinas, con esto, con la gastronomía, y hoy podemos ya comenzar a mostrarnos, ¿no? O sea, el productor de afuera está comenzando a ver que nuestro producto gastronómico es bastante interesante, y bueno, está la convocatoria siempre de parte de ellos, y que nos da este pie gigante, ¿no? No únicamente para uno, para esta gastronomía que está en auge, sino que para nosotros también como profesionales, porque son nuevos desafíos, ¿no? Desafíos de entender, de interpretar el producto, y poder volcarlo a un plato, como decías vos, un tanto gourmet, un tanto actual. Es parecido también que la combinación de esos sabores, tiene la tecla y que sean de un gusto, digamos, popular. Tal cual, ahí está el desafío, ¿no? Como te digo, poder interpretarlos, y poder generar un producto tentador, ¿no? Porque por ahí podemos llegar a cocinar de alguna forma, seguramente lo podemos llegar a vender, pero que sea tentador, que sea auténtico, que tenga la impronta misma de un cocinero, es un desafío grande a voltear esto, ¿no? Vos, Bruno, cuando vas a estos lugares, bueno, estuviste en Buenos Aires, también anduviste por medio país, representando la gastronomía catamarqueña, ¿qué es lo que más te pide la gente? Saquemos el catamarqueño, porque sabemos que es lo que pide y lo que más gusta, pero en otros lugares, ¿qué es lo que llega a Catamarca y dice, trajiste tal cosa, vas a hacer esta otra? Sí, creo que muchos se vuelcan por, o sea, tenemos el estandarte nuestro siempre, que son las confituras, este gran mundo de confituras que tenemos en Catamarca, porque hay una variedad muy grande, creo que estamos representados por eso, pero también hay productos como el maíz, como el charqui, que está volviendo a tomar fuerza, ¿no? En la producción y en el consumo, son productos que siempre han estado los tamales, los tamales que nos representan, más allá que hay una variedad de tamales en todo el norte, pero los tamales catamarqueños tienen una demanda, cuando nos vamos a Buenos Aires, a Chaco mismo nos ha pasado, en la misma Córdoba, en Salta, ¿sí? Como competir contra un producto muy salteño, muy instaurado en el consumo gastronómico salteño, ir con un tamal catamarqueño y decir, bueno, este es el tamal catamarqueño, y puedes decir, le podemos hacer competencia, ¿no? Tranquilamente. La verdad que sí, gustan mucho, yo también otra cosa que piden cuando va a Catamarque es nueces confitadas. La nuez confitada, nuestro bombón. La vedette. Exactamente. No sé, lo toman, ven una nuez confitada y se vuelven locos, es como ven, no sé, una trufa, la verdad. Bueno, justamente en el programa de este domingo hablábamos con los cocineros de ahí, de cocineros argentinos, y hablábamos de la nuez, ¿no? Que la nuez, hay que defenderla, porque es la nuez más rica del norte. La nuez confitada es el bombón único, prácticamente, del norte, identitario de nuestra provincia, o que ha sido bandera muchos años, y hoy acompaña a otros, o está ayudando a resurgir nuevos productos, como decías vos. Creo que la nuez confitada es, no sé, tiene un no sé qué. Tienen algo que llaman, porque vas a Buenos Aires o a donde sea, y lo primero que te piden es eso, y si lo tenés, parece que te llevas como un tesoro. Exacto. Y lo mostrás, y se vuelan, vuelan, y ahí es la verdad, es lo más rico que probé, nunca supe que el dulce de leche con las nueces y el fondant podía hacer esto, bueno, empiezan, y ahora que le están agregando otros condimentos, como licorcitos, como otros sabores, para que la nuez no sea siempre la misma, o sea, la nuez confitada, en realidad, como postre. ¿Es un postre? No sé si es un postre, pero sí lo tomaría como un cierre de alguna comida interesante, como es un bombón, es un tanto intenso, o sea, es muy concentrado en azúcar, pero a la vez muy adictivo. No lo categorizaríamos como un postre, sino como un cierre, no sé, como un bocadito para el café, pero sin café, diría yo. O sea, degustarlo solo y... Solamente, así, es entender que dulce de leche, nueces y fondant es una trilogía muy linda, ¿no? La verdad que sí. Bruno, vos estuviste, bueno, en Cocineros Argentinos, te vimos en pantalla, estuviste ahí mostrando lo que era, y preparaste un plato especial hecho por vos, o sea, creación tuya. No, no, es creación mía, sino que lo que hicimos es interpretar un producto que es muy poncho, justamente Fiestas Argentina, lo que celebraba esta vez en Catamarca era el poncho, y dado que venimos con un poncho récord de este año, de un millón y medio de personas, si no me equivoco, es el número, que nos han visitado, ¿por qué no decíamos que llevar un producto que tenga aroma poncho, que nos recuerde a ese poncho? Y cuál era la... o sea, cuando uno se pone a pensar, ¿qué llevamos que sea representativo? Y a quién no le ha pasado llegar a una de las carpas donde tenemos regionales y comprar uno de esos vasitos con ese turrón, e ir saboreándolos en todo el proceso, en todo el paseo ese que tenemos en nuestro predio. Y bueno, pensamos en eso, pero volcarla a una torta, volcarla a un producto que por ahí, en algunos lugares, yo sé de Belén y del interior de la provincia se hace, pero muy poco, así que la idea era también mostrarlo y potenciar, a ver si podemos darle un empuje a estos productores del interior a que muestren esa torta, ¿sí? Cómo la volcamos, cómo la reversionamos nosotros. Bueno, la crema turrón, todos saben que es a base de arrope de uva. No todos saben, ¿eh? Bueno, tenés razón. Muchos saben comerlo porque van al poncho, lo buscan, y después no se consigue, o sea, durante el año. Es raro que vos vayas a un lugar y digas, quiero comer lo que comí en el poncho y no lo encontrás. Y es un tanto difícil, por eso también la función de esto es motivar a los productores a que sigan produciendo más allá del poncho, ¿no? Porque tenemos, hoy por hoy, se ha convertido en catamarca turística, todo el año se ha visto en estos últimos años que catamarca se ha comenzado a mover turísticamente y obviamente la parte gastronómica es sumamente importante, es uno de los tres pies de la industria de la hospitalidad, así que tenemos que potenciar eso, así que esa es la finalidad de, o por lo menos de mi parte, es buscar potenciar, buscar dar una mano de alguna forma, ¿no? Obviamente saben que el que me conoce, saben que tienen mis teléfonos abiertos, me hacen una consulta y yo respondo. No, no sos de Guarorte. Y te cuento acá un detalle de eso, que sí, que se produce solamente en el poncho. Yo el fin de semana tuve una fiesta de cumpleaños y en la mesa dulce había pan dulce. Mira. Y vos, o sea, fue como ver la mesa dulce que tenés de todo y pan dulce, vos decís pan dulce. Y lo probamos por el solo hecho de decir que estamos fuera de época, que nada que ver con las fiestas y nada, y aparte le habían puesto arriba unos chocolates, no, no, era... Que lo hacían más tentador, más llamativo. Exactamente. Sí, sí, es la misma, creo que el mismo ejemplo que diste, lo podemos volcar a muchos productos catamarqueños que no se dan, lamentablemente algunos por temporada, porque el producto se termina en cierto momento, pero otros porque en un punto lamentablemente usamos al poncho para vender y visualizarnos hasta ese momento y no después. Y creo que ahí está el error y, bueno, hay que de alguna forma comenzar a darle una vuelta de rosca hasta que comencemos a engranar, nos lleva tiempo eso. Recién dijiste una frase que cuando pensamos que llevar, que se visualice, que tenga que ver con el poncho, cada presentación de la provincia es una reunión para ver qué es lo que presentamos y decir, bueno, que nos represente a todo el territorio. No solamente vamos con, no sé qué decirte, como el gigote de Belén que es exclusivo, que la verdad es que ya lo tendremos que adoptar como plato provincial, porque es el único lugar y en otro lugar no se hace. Y muchos belichos que están acá en Capital o en otros departamentos, ellos enseñan o te dicen, hoy comemos gigote y te dicen cómo lo hacen todos. Bueno, más allá que un plato exquisito, ¿no? Sí, hay una cuestión ahí de que tenemos que comenzar a engranar esto de poder mantener el producto más allá del tiempo, lo decís del gigote, de adoptarlo el producto y lo podemos hablar sobre también el mote, que el mote también es un producto muy catamarqueño que no se lo hace en ninguna otra provincia, porque hay que ser tajante en esta información. Mote se conoce en Salta, en Jujuy y en otros lados como al maíz netamente hervido. Claro. En cambio, nuestro mote... O sea un gran defensor del mote. Yo soy un amante del mote porque es un producto, mira, que belichos cuando teníamos el bar ahí en zona de Recalde, muchos belichos iban a comer el mote y quedaban encantados porque hace mucho que no volvían o a su pago o no comían en su pago ese producto. Así que soy un defensor en general de por sí de todo el producto catamarqueño, pero Belén tiene como un lugarcito especial en mi corazón porque tiene una importancia culinaria muy grande. Qué bueno, yo cada vez que escucho la palabra mote me acuerdo de vos, ahí me voy directamente porque siempre que hablaste de gastronomía catamarqueña, el mote está siempre en tu vocabulario. Bueno, el gigote obviamente, hemos probado el que haces vos sin palabras y también los postres que estás incursionando en un montón de cosas que creo que todos los cocineros que se jactan de catamarqueños han empezado a incorporar productos netamente nuestros dentro de los que son los platos ya reconocidos. No solamente es que hacen un invento con un montón de cosas catamarqueñas, sino que a los platos ya tradicionales le agregan un condimento. Una vuelta de rosca. Eso hablábamos sobre la impronta propia del cocinero. Por ahí es una visión, no equivocada, sino que es algo personal que le agregaríamos. Y también suma, suma obviamente, suma a proteger. Yo ahora te pongo en el papel de turista, te pongo en el papel de alguien que va a comer a un restaurante y querés comer algo típicamente catamarqueño y lo único que encontrás en las cartas son todos platos de cualquier otro lado menos de acá. Esa es. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu me levanto y me voy? ¿Me quedo a comer y pruebo lo que tienen? ¿Le hacés el reclamo a la gente? Me quedo, pruebo lo que tienen, pero también hago ese reclamo porque sí es un trabajo que, bueno, vos lo conoces también. Desde Nati Ponferrada venimos trabajando en que se implementen o producto o plato tradicional nuestro en los restaurantes y no hemos tenido mucho acompañamiento, ¿no? Pero, como siempre digo, es una cuestión de trabajar sobre el mismo punto, trabajar, 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 hasta que en un momento se dé cuenta el empresario de que realmente este producto da mucho. Yo creo que alguien cuando va a otro lugar quiere comer algo típico de ahí. Por lo menos probarlo. Exactamente. ¿Le puede gustar o no le puede gustar? Eso es un tema... Buscamos la experiencia, eso es lo que siempre digo. La palabra experiencia, tratemos de darle la experiencia al turista, al que viene a conocer catamarca y que no lo conozco únicamente por nuestras bellezas paisajísticas, nuestra parte religiosa, sino que conozca también catamarca a través de nuestra gastronomía y tratemos de brindarle una experiencia. Capaz que en el momento, porque puede pasar, ¿no? No sea la mejor. Pero vamos apuntando. Tratemos de apuntar a eso, ¿no? A darle, a tener una experiencia diferente a la hora de llegar a Catamarca. Bueno. E inclusive acompañar que sirven el pan en todos los restaurantes. ¿Por qué no poner pan casero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y el comensal dirá, che, me traes otro tipo de pan porque este es... Exactamente. Tenemos esos comensales, así que creo que es muy válida lo que decís, de ofrecerle, pero también la variante. Falta un poquito de trabajo, pero creo que vamos a llegar... Y estás, Dendré, vos sos muy de experimentar con las cosas nuestras, ¿estás buscando algún nuevo sabor? ¿Estás buscando algún nuevo plato catamarqueño que nos identifique o usando productos nuestros? Siempre estoy en este trabajo de investigar, me gusta leer, me gusta, ya que tengo la posibilidad de viajar muchas veces por el interior, de ir a conocer algunos productores, de saber qué es lo que produce, cómo lo produce y cómo lo puedo volcar. Yo particularmente y personalmente, en algún nuevo plato o en alguna nueva forma, por decirte, no sé, a través de una conserva. Vos siempre buscándole la forma, siempre estamos buscando la forma. Si nos quedamos quietos, nos comen. No, la verdad que sí. Bruno, la verdad que te agradezco que te hayas llegado acá al programa. Al final venías a hablar de lo que pasó el fin de semana y hablamos de todo el tema. Comenzamos, gracias a todos. Pero la verdad que el fin de semana te vimos en la tele, la verdad nos hiciste quedar muy bien. Y cada vez que apareces hablando de gastronomía catamarqueña nos haces quedar muy bien, porque lo que presentás es desde la presencia de verlo hasta los sabores son impecables. Bueno, muchas gracias, Marco. Así que la verdad que quedamos muy bien en todos lados. Por algo te siguen buscando para que vayas a representar la provincia. Bueno, gracias. Permitime agradecerles que no habíamos podido agradecerles a toda la gente que estuvo detrás de nuestro viaje, porque no es que nosotros vamos solamente, sino que el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Provincia, la escuela donde trabajo, la UDRA, nos acompañó siempre y nos van a seguir acompañando, estoy apostando a eso, a seguirnos mostrando cómo Catamarca puede ser un destino gastronómico importante, uno más en el norte. Sí, pero con... Con su condimento especial. Que las nueces confitadas sean las de acá, que el gigote sea el de acá, que el mote sea el de acá, y los tamales de acá. Y los tamales. Bruno, recordar a la gente que vos estás enseñando las clases en la escuela de UDRA. Sí, en Prado 415, en la escuela de formación hotelera gastronómica, independiente de la UDRA. Estoy a cargo del segundo año de la carrera de cocinero profesional, así que estamos ahí, cualquier cosita se llegan por ahí. ¿Y hay cursos ahora que están por iniciar? Ahora estamos por iniciar, largar una tanda de cursos cortos, de impacto, que les llamamos, que son cursos específicos sobre ciertos productos que te permiten por ahí emprender en un corto plazo. Gracias, Bruno, por llegarte. Por favor, gracias a vos, Marco, y siempre un gusto. Ahí estaba Bruno Agüero, acá con nosotros, contándonos esta experiencia de haber estado representando a la provincia y todo lo que él sabe, no hace falta que lo digamos. Si querés escucharlo más, va a estar la nota colgada en los canales nuestros. Ahora pausa en el programa y ya volvemos con más. Gracias.